Pero hay un momento que a mí ahí lo crucé, que es cuando hay lo del Barça Gate. ¡Ah! Ahora es noticia. Que salga lo que quieras. Si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Luego, al cabo de dos días, creo, hay una rueda de prensa que tengo que salir. Pero bueno, aquí estamos en un negocio que mueve mucha pasta. Nuevamente el nombre de Gerard Piqué sale a relucir en el mundo del espectáculo. Y es que además de su separación con la cantante Shakira, ahora este famoso futbolista se encuentra en el ojo del huracán, pero a nivel profesional. El escándalo salió a la luz luego de que el diario El Mundo publicó en sus páginas un informe interno perteneciente al club de fútbol de Barcelona, donde se le acusa entonces a Gerard Piqué de faltar al respeto y crear un conflicto de intereses. Resulta que en junio del año 2018, Gerard Piqué, mediante su empresa Cosmos, se encargó de producir para Movistar un documental sobre la negociación entre el FC Barcelona y el futbolista del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Y es que en dicho documental, Griezmann aseguraba que se quedaba en el Atlético. Sin embargo, ahora sale a la luz que Gerard Piqué había negociado con el jugador para que dijera que tenía contrato en vigor, a fin de que ambos se beneficiaran. Por lo tanto entonces, Gerard Piqué obtuvo ganancias mientras que por su parte Griezmann fue cedido al Atlético de Madrid. Y tras las sospechas de este acto, Josep María Bartomeu, el expresidente del FC Barcelona, encargó a los servicios jurídicos del club realizar una investigación. Y ahora se sabe que el informe concluye que Gerard Piqué antepuso sus intereses a los del club, faltó el respeto y creó un conflicto de intereses a una entidad a raíz del documental. El video supone un vítimo perjuicio para el club al manifestar la existencia de negociaciones con un jugador con contrato en vigor con un tercer club. Es un menoscabo de la imagen del FC Barcelona, al anteponer sus intereses a los del club. Es parte de lo que se lee en el informe que publicó el diario El Mundo. Frente a esos hechos, en el documento se planteaba la posibilidad de imponer a Gerard Piqué una sanción de 25% del salario de un mes, cantidad que entonces ascendería a los 300.000 euros o alrededor de 6 millones de pesos. La razón es que incumplió dos cláusulas de su contrato, actuar en contra de los intereses del club y faltar el respeto al FC Barcelona. Y pese al disgusto de la Junta y del presidente en especial, la comisión de ética dirigida por María Teicidó finalmente no actuó en contra del jugador, que seis meses antes se había convertido en el futbolista central mejor pagado del mundo. Pues recordemos que en enero del año 2018, Gerard Piqué firmó tan solo un contrato por 142 millones en cinco años. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.